miren señores ahora es este ahora es este 29 de julio del año 2022 son las 26 personas 20 horas con 56 minutos vean estos frijoles son peruanos lo compré el kilo allí en las juntas y ya no es que me lo hagan pesado ahí sino que ya tenían los los frijoles ahí este ya tenían los frijoles este pues en bolsas en bolsitas según día kilo y yo aquí tengo una báscula y por tonto no lo pensé porque los he dejado remojando ayer a la tarde como a la hora que llegué como a las 5 los escogí y los dejé remojando y así lo hago con todos los frijoles pero resulta que esto mira a pesar de que se quedaron a una temperatura ambiente los otros frijoles llegan hasta por acá si me entiendes quiere decir que ahí en las juntas donde están las vías este cuando vienes de guadalajara y ya ves que están unas primeras vías esas van a colima y luego más adelante en las pollerías están otras vías apos antes de cruzar las vías a mano izquierda está una barrotera a un lado de las tortillas de harina pues no están dando kilo por kilo o el frijol estaba muy viejo pero no lo tienen ahí en bolsitas porque yo he comprado kilos y hasta acá se infla pero también estaba pensando de que hoy cuando me fui a vender cubrebocas el cartel la plaza de aquí de guadalajara vino y se metió a la casa miren en esas rayitas que están ahí son tres dos minutos y medio en lo que el cartel la plaza vino y se metió a la casa miren 9 18 vamos a poner ahí en dos minutos y medio el cartel la plaza puede yo te aseguro que han de haber venido ahí está 9 15 han de haber venido a robarse cosas de aquí de la casa para que a llevarse cosas para sembrarlas en lugares donde se cometió algún delito si me entiendes algún hecho criminal un homicidio una violación sexual si me entiendes un secuestro si me entiendes entonces o cualquier caso donde te quieran incriminar o la otra venir a dejarte este artículo miren aquí ya se fue la en esos dos minutos miren aquí está cuánto se va vean 9 21 con 47 45 a las 9 17 con 59 minutos desconectaron la luz ahorita se va ahí está 9 17 con 59 a desconectar la luz igual le pueden pedir a la comisión federal de electricidad sabes que desconecta la casa esa son 9 9 18 9 18 9 19 a ver ahí está 9 18 ahí está miren 9 ahí está 9 todo el 18 todo el 19 todo el 20 y como 3 minutos y medio se metió el cartel a la plaza y quién sabe qué le echó a los frijoles que no se desarrollaron como debería